No existe el amor Quiero pensar lo que a mí me pasó Yo a ti te entregué el corazón Te burlaste de mí No, 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 no existe el amor Es un cuento, una fábula Inventado por ti Para hacerme sufrir No existe el amor Eso es algo ridículo Yo le di el corazón No tuviste razón para dejarlo ir No viste razón para dejarlo ir Quiero ver con cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!